¿Cómo te sientes con esta victoria? Ay no, mira, me siento bien feliz, imagínate, estando aquí en mi casa y con toda mi gente borigua, imagínate, ¿qué más puedo pedir? Kiria, te vimos bien agresiva desde el primer round, los 6 Lions siempre mantuviste esa intensidad, ¿cómo fue ese entrenamiento para que diera frutos aquí en el ring? Pues mira, yo creo que me ayudó bastante en las peleas que tuve anteriormente, que peleé en julio y menos de un mes, pues obviamente estamos peleando de nuevo y creo que eso fue lo que me ayudó a seguir, poder llegar a esos 6 acertos fuertes. Hace par de minutitos, literalmente antes de venir para acá, hablé con tu entrenador Iván Calderón y él me dijo, en poco tiempo vamos a ver una Kiria Tapia campeona, ¿qué tienes que decir al respecto? Ay Iván, Iván, no me comprometa, pero sí, mira, estoy trabajando fuerte, durísimo para que todas las cosas se me den, ¿verdad? Y con mucho amor, con mucho sacrificio para que todo valga la pena y sé que nada, estoy trabajando paso a paso hasta que se nos den las cositas. Un mensaje final para ese pueblo de Puerto Rico que está apoyado al 100. Ay Dios mío, que los amo, los quiero, los adoro, estoy feliz, le doy gracias a Dios por toda esta oportunidad y por esta noche tan bella, porque nos unió a todos para que estuviesen aquí apoyándome. Kiria, muchas gracias. Kiria, muchas gracias.